Él se fue y me dejó el corazón ocho ganas y ahora en mi soledad yo le pregunto ¿qué voy a hacer? Si yo me tengo tu amor, ah, ya sé, me preparé en otro proceso, buscaré en otros labios el sabor de otra mujer ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Yo soy hermano que te gründa, porque no soy de esa mujer, el sabor de otra mujer del vino, aunque no me quieras Aunque no me quieras, lo seguiré recordando No me pido un gran salida, que esperara hoy es un día, un regreso sanitario. Y aunque no me quieras, yo te seguiré, me diré, no. No me pido un gran salida, que esperara hoy es un día, un regreso sanitario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!